¡Escuela Colombia! La innovación educativa es una apuesta del Ministerio de Educación por actualizar las prácticas de los maestros y generar procesos en las escuelas que conlleven al desarrollo de competencias que respondan al mundo contemporáneo y a los niños y jóvenes de hoy. Hoy descubriremos varias experiencias que demuestran que si mejoramos la manera en que nuestros profesores enseñan y en que nuestros estudiantes aprenden por medio de las nuevas tecnologías y de prácticas de aula innovadoras, los niños y jóvenes tendrán mayores oportunidades de progreso y el país entero se verá beneficiado. Esto es Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. Bienvenidos. Una de las ventajas del uso de las TIC en los procesos educativos es que permite que haya una relación más cercana entre los contenidos que se enseñan en la escuela y el mundo externo a ella. Los estudiantes de hoy son nativos digitales, nacieron en el mundo digital y si la educación les permite usar estas herramientas virtuales de manera activa, se potenciará el desarrollo de competencias. Lo ideal es vincular el conocimiento con un lenguaje que los acerque al mundo actual. Vamos a conocer un proyecto, una experiencia apoyada por el Ministerio de Educación en la ciudad de Arauca, donde se demuestran los beneficios de las TIC en los salones de clase. Surge la idea porque no tenemos libros de consulta en el colegio y la mayoría no tienen acceso a poder comprar los libros. Entonces se crea un blog, en un inicio se crea un blog, donde el docente toma el trabajo de mirar qué páginas son las más allegadas y las más importantes para que los chicos no tengan que explorar toda la web, sino que suban esas páginas y desarrollen los trabajos. Vincular la estudia al proceso de aprendizaje ha sido importante porque es una nueva forma de hacer que los muchachos adquieran conocimientos mediante la responsabilidad y la entrega de ellos mismos a la materia. Es tan así que ellos mismos ya plantean las situaciones. Profesora, ¿por qué no hacemos un video? ¿por qué no tomamos un audio? Con ellos hemos aprendido, ha sido un intercambio de ideas y un aprendizaje mutuo. Entonces ellos mismos ayudan a veces a construir la temática que se va a desarrollar en la semana de clases. Esta semana tenemos el estudio de uno de los personajes más importantes que ha tenido Colombia en la década de los 40. Es el señor Jorge Eliezer Gaitán. La clase está dividida en tres momentos. Un trabajo individual, donde ustedes deben de observar unos videos que están ya colocados en plataforma. Sobre esos videos vamos a tomar apuntes. El Jorge Eliezer Gaitán lo podemos dramatizar, ensayarlo puede ser en uno de los espacios del colegio o se pueden citar en una casa a trabajar en una de las casas de ustedes. Recordemos el terrible hecho de la masacre de las Bananeras. La profesora nos dejó un trabajo sobre la vida de Jorge Eliezer Gaitán, su vida política y sus discursos, en los cuales él se caracterizaba. Pues nosotros lo que vamos a hacer es un dramatizado sobre él. A mí me tocó el papel de Jorge Eliezer Gaitán y después el dramatizado lo enviaremos por Facebook hacia el Facebook de la profesora para que ella lo pueda revisar y después lo miraremos con nuestros compañeros. Ponemos en práctica nuestros conocimientos y los expresamos mediante los videos y en sí utilizamos las TIT, que es nuestro énfasis en nuestro colegio. Bueno, yo soy nuevo en la institución y la actividad de las TIT me ha parecido muy buena por lo que es en internet y yo ahorro, como yo soy bajo estrado, yo ahorro cuadernos, me da más tiempo para hacer otras actividades. Me ha servido harto en estos días que he practicado con ellas. Por ejemplo, yo estiricé a mi abuelo, aprendí las cosas de la historia de él cuando ese tiempo, las cosas que pasaron, por los obstáculos que tuvieron que pasar. Y ahorita pues, tráerselo a mi compañero para que escuchen esa historia y aprendan. En la década de los años 40, ¿qué recuerdo hace cuando Caetán se lanzó a la presidencia? O sea, la gente del común era la que andaba con él, los emboladores, los conductores, los taxistas, ¿sí? Y él, que figuraba como liberal, no era muy reconocido por el partido de él que tenía otro candidato. Los logros que hemos alcanzado trabajando esta experiencia es que ellos mismos se vuelven autónomos de su conocimiento. Las TID deben de ser parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje porque nosotros no nos podemos quedar atrasados ante la tecnología que vive avanzando. La tecnología va muy de la mano con la enseñanza, con la educación. Entonces, nosotros estamos tratando de involucrarnos en la tecnología. Los muchachos saben más que nosotros los docentes de tecnología. Entonces, si queremos llegar a ellos, es una forma de estar con ellos. Esta metodología de aprendizaje permite que los estudiantes desarrollen capacidades de análisis y que se vinculen de manera efectiva en la llamada sociedad del conocimiento, al generar contenidos innovadores que suben a la red para ser vistos y compartidos por todos los que quieran conocer la visión que ellos tienen de la historia colombiana. El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación con Ciencias lanzó desde el pasado 19 de marzo la convocatoria Es Tiempo de Volver 2014, la cual tiene por objeto incorporar doctores colombianos formados en el exterior a universidades, centros de investigación, centros de desarrollo tecnológico y empresas vía estancias postdoctorales. El 22 de julio se publicarán los resultados de la evaluación. La publicación de la adjudicación se programó para el 6 de agosto. Para mayor información, los interesados pueden acceder a la página web de Colciencias, www.colciencias.gov.co Para muchos estudiantes, las matemáticas son el coco o la materia más aburrida de su paso por el colegio. Y esto no solo perjudica su desarrollo cognitivo y académico, sino también el progreso del país. Por eso, el Ministerio de Educación ha implementado y apoya diversas iniciativas que busca que los estudiantes del país desarrollen de manera adecuada competencias en matemáticas. Una de estas experiencias con sorprendentes resultados y el uso de las TIC se lleva a cabo en el Mat Club Virtual, en una institución educativa en Maicao, en el bello departamento de La Guajira. Los invito para que la conozcan. Bueno, el nivel de matemáticas en la escuela, cuando tuvimos la primera promoción, era la peor área. Junto con el inglés, siempre era el último puesto. Pero fue subiendo y subiendo porque en la escuela se ha implementado el uso de la tecnología. Pues antes la matemática, tú sabes que tradicionalmente para los alumnos es como muy pesado, desagradable incluso. Pero ya cuando involucramos la tecnología, la ven de otra forma, más emocionante y más práctica. Bueno, a mí se me ocurrió involucrar la tecnología en las clases porque yo tengo mi red de Mat Club Virtual, que tiene 3.500 miembros ahorita de 27 países. Entonces, pues se me ocurrió también utilizarlo en mis clases con los niños. Y les pongo a hacer actividades en internet con páginas interactivas. Incluso este año me están trabajando sin cuaderno. Ellos me tienen un cuaderno virtual, la gran mayoría, un 80% de los estudiantes, el cuaderno me lo tienen virtual y para ellos es una experiencia muy motivante. Bueno, las actividades que yo utilizo son de aprendizaje colaborativo, me trabajan en equipos. Utilizamos muchas páginas en la web, algunas las consiguen ellos, otras yo se las facilito. Utilizamos GeoGebra, GeoGebra es espectacular para mostrar la geometría, por ejemplo, las funciones. Y sí, pues, muchas páginas que nos sirven para trabajar las matemáticas de manera interactiva. El año pasado, la prueba de matemáticas en la institución de lejos fue la más alta. Y si la comparamos con el municipio, se nota mucho el trabajo porque fue la más alta de todas las instituciones oficiales, la asignatura de matemáticas de la jornada de la mañana, que es donde yo trabajo. Entonces, sí ya se ve el trabajo que se hace con los chicos. Los chicos viven, es con esto. Entonces, para ellos es mucho más significativo que se les trabaje en las clases con lo que ellos manejan que con un tablero. Yo no uso marcador hace tres años. No uso marcador, sino videovín con mi tableta digital. Entonces, ese solo hecho para ellos es, cuando llegan por primera vez a mi clase, todos se quedan. De solo el impacto que tiene para ellos eso, es novedoso. Entonces, hay que aprovechar eso. No es lo mismo que tú les dejes una tarea de un libro, a aquellos la buscan en internet porque les gusta más. Porque se ayudan entre ellos también. Cada quien maneja su grupo y hace las actividades que les enseño a un hotel. En MyClub Virtual vemos muchas actividades divertidas que nos ayudan en nuestro entendimiento. En este momento estamos viendo, en este momento hicimos el cuaderno virtual, que es nuestro y hacemos nuestras actividades. Los computadores es mucho mejor porque ya no es la típica clase de matemáticas que eran los cuadernos y que, para ser sinceros, a muchos no les gustaba. Sino que ahora es más divertida, más tecnológica. Y eso es lo que está ahora y es lo que más funciona para nosotros. Ponemos el de abajo teniendo en cuenta que son términos semejantes. Son términos cuyas variables o partes literales son iguales. La verdad es que el Facebook nos sirve porque cuando no nos alcanzan las clases, el aceño nos deja los enlaces y en la casa, en los tiempos libres, podemos desarrollar las actividades que ella nos deja. Bueno, a mí particularmente como estudiante, me encantan las clases de álgebra. Primero porque se hace lo que se llama ahorita trabajo colaborativo, tanto con los niños de Ibagué, porque no es una típica clase de matemáticas aburridas, sino que es algo innovador, algo nuevo que nosotros nunca habíamos trabajado. El reto para mí es como salir, romper esquemas, como salir de lo de siempre y para convencer a los maestros que no es cierto, que es por el sistema educativo que no hacen las cosas. Porque es que es muy fácil para el maestro decir, no es que yo no hago, porque es que el sistema educativo, es que en la escuela, es que los recursos, es que esto. Mira, yo estoy en Maicao, Maicao no es ni siquiera una gran capital del país, es un municipio fronterizo, pequeño, pero cuando uno tiene las ganas de hacer las cosas, las hace. Pero si uno hace las cosas y ve que está mostrando resultados, que los chicos están felices, que sí están aprendiendo, que los padres también los reconocen, entonces pues, ¿cómo no te van a apoyar? Es simplemente embarcarse en este cuento y hacer las cosas con ganas. Parte del trabajo del Ministerio de Educación para transformar las prácticas educativas con el uso innovador de las TIC es la búsqueda de alianzas con otros gobiernos que ya han avanzado en este aspecto. Uno de estos ejemplos es la alianza con el gobierno de Corea del Sur que permitirá la creación de cinco centros de innovación educativa regional. En estos centros se producirán 33 mil contenidos educativos digitales con estándares internacionales. Además, se formarán a 16 mil docentes en el uso pedagógico de las TIC. Conozcamos más sobre este macro proyecto innovador. Ese es nuestro tema de la semana. El proyecto de centros de innovación educativa con uso de TIC creará en el país cinco centros de innovación donde serán los escenarios para formar docentes en el uso pedagógico de las TIC y la producción y gestión de contenidos educativos de alta calidad. Estos centros de innovación es el resultado de alianzas entre universidades, secretarias de educación y el sector privado. EASD, RIC는 본 프로젝트에서 매우 중요한 역할을 하게 됩니다. 왜냐하면 콜롬비아는 한국에 비해서 매우 큰 나라이고 그리고 인종적으로나 문화적으로 매우 다양합니다. 그래서 RIC는 일단 기본적으로 교육부의 기본 방침에 따라서 각 RIC에서 가장 지역의 특성에 맞고 요구에 맞는 그러한 프로젝트를 수행하는 그런 구체적인 수행의 역할을 하게 될 것입니다. 따라서 RIC는 본 프로젝트의 효과를 전국적으로 펼침에 있어서 아주 핵심적인 인플루멘터로서의 역할을 하게 될 것이고 이것의 역량은 전국적으로 펼쳐지게 될 것입니다. Es muy importante resaltar que el sistema educativo de Corea del Sur es uno de los mejores a nivel mundial y ha sido reconocido por la UNESCO como uno de los mejores países que utiliza las tecnologías para mejorar la calidad en el país, el cual es nuestro gran aliado para la implementación de este gran proyecto. Es muy importante para el país contar con estos cinco centros de innovación educativa regional porque ayudarán a mejorar la calidad educativa del país, a transformar las prácticas educativas de los docentes con el uso pedagógico de las tecnologías, reducir las brechas de inequidad, sobre todo en el acceso al conocimiento y lo más importante, generar capacidad regional en el país. 저희 프로젝트는 일단 education, innovation을 모토로 하여 여러 가지 테크니칼 컴포넌트들과 비즈니스 컴포넌트들을 implementación하는 것이 가장 큰 목표라고 할 수 있겠습니다. 그래서 일단 테크니칼 컴포넌트를 살펴보시면 이 포탈 시스템, 그러니까 대중 서비스를 위한 포탈 게이트웨이를 제공을 해서 대중들이 좀 더 쉽게 education 서비스에 접근할 수 있도록 할 것이고요. 인프라 스트럭처 측면에서 보면 5개, 콜롬비아 지역의 5개 도시에 교육센터를 건립하여 각 도시별로 좀 더 하이 퀄리티의 교육 서비스를 받게 해줄 수가 있습니다. 그리고 비즈니스 컴포넌트를 보시면 33종의 콘텐츠 코스웨어를 개발을 해서 보다 하이 퀄리티의 콘텐츠로들 콜롬비아 학생들과 선생님들이 사용할 수 있도록 하는 것이 가장 큰 목표입니다. 또한 1만 6천 명의 선생님들을 효율적으로 교육을 시켜서 이후에 서스테너빌리티를 디벨로먼트 할 수 있는 아주 좋은 기회를 제공한다고 할 수 있겠습니다. 요즘에 우리 학생들은 다들 디지털 레이티브라고 합니다. 그들에게 RCT는 더 이상 새로운 기기가 아니라 그들의 생활의 방식이고 사고의 방식이고 그들의 친구입니다. 따라서 RCT가 교수학습에 도입됐을 때 학생들은 모두 다 상당히 익사이름되고 아주 모티베이트도 될 것입니다. 따라서 RCT는 기본적으로 우리 학생들의 교육을 그리고 학습을 보다 더 효과적으로 의미있게 바꾸는 데 아주 중요한 역할을 하게 될 것입니다. 따라서 저는 RCT가 콜롬비아에서 교육의 질을 높이는 데 큰 기여를 할 것이라고 보며 특히 교실과 그리고 학생과 선생님들의 수업을 보다 효과적으로 아주 의미있게 만드는 데 중요한 역할을 할 것이라고 생각합니다. Derechos y Obligaciones a las líneas de crédito con instituciones públicas como el ICTEX o privadas para financiar sus estudios. Tienen derecho a un proceso de admisión justo y democrático que no los discrimine por raza, género, religión u orientación sexual, entre otros. Tienen derecho a ser educados por un personal docente idóneo y a acceder a todos los medios educativos para el adecuado desarrollo del programa académico, incluyendo el bienestar universitario. Tienen derecho a elegir y a ser elegidos para las instancias de representación estudiantil. Tienen derecho al debido proceso en acciones administrativas o disciplinarias, pero los estudiantes también tienen obligaciones. Deben cumplir las pautas definidas por la institución para ser admitidos como estudiantes, pagar los costos económicos exigidos legítimamente para cada programa académico, observar los reglamentos de la institución de educación superior y realizar todas las actividades académicas para el adecuado desarrollo del programa que cursan. Estudiar es una cuestión de derechos y deberes. El Ministerio de Educación tiene claro que la innovación va más allá de llevar tecnología o herramientas digitales a los salones de clase. La innovación debe darse sobre todo en las prácticas de aula para que los profesores desarrollen en los niños y jóvenes competencias científicas, comunicativas y ciudadanas. En una institución educativa de Medellín implementan un proyecto que demuestra que la innovación en la clase de ciencias naturales sí tiene el poder de transformar vidas. Viajemos juntos para que lo conozcamos. Cada grupo debe tener al menos una idea de qué es lo que va a trabajar. Entonces, ¿cómo comienzo yo a elaborar esa pregunta de investigación? Es muy sencillo. Bueno, la institución educativa cuenta con la metodología de trabajo por proyectos y nosotros trabajamos, es fundamental, la estructura de proyectos de investigación escolar. Eso permite que el estudiante vaya analizando su contexto, vaya tratando de enfocar sus procesos investigativos a una temática social, a una problemática que ellos la estén viviendo dentro de sus comunidades, tratando de implementar el método científico que es lo que pretendemos con esta metodología. Bueno, acá es interesante una clase de ciencias porque no solo se ven los temas que normalmente uno ve en los colegios, sino que son temas que tú vienes acá y los aplicas a tu proyecto de investigación. Entonces, es como ciencia con un fin. Pues, o sea, son enfocados en lo que uno quiere hacer, entonces es ciencia aplicada en lo que uno le gusta. Entonces, obviamente es un cambio bastante drástico, pero creo que es bastante bueno porque uno aprende mucho más y no solo es para el momento, aprendes para tu vida en sí. Yo creo que es importante realizar todos esos procesos de investigación porque nos forma como personas y creo que nos forma mucho el carácter crítico que a veces tanto nos falta y eso nos puede llevar a resolver muchos problemas. Así que uno salga del colegio, digamos, el proyecto que dé acá o tú no lo sigas aplicando en tu vida diaria, o sea, te formó como persona y te enseñó a buscar, a indagar, a tratar de solucionar unas cosas que a uno le pueden servir mucho, aplicarlas en la vida cotidiana normal. Uno de los resultados más relevantes para mí como docente y para la institución ha sido la generación de ideas como la del Grupo Ormipet. Esto se originó en el grado noveno con esos estudiantes. En ese entonces estaba trabajando un proyecto de investigación que era en torno a la problemática de la vivienda en la ciudad de Medellín. Bueno, nuestro proyecto tiene como objetivo reemplazar el agregado grueso grava por plástico termoformado con arena en mezclas de concreto. Nosotros primeramente realizamos nuestro agregado nuevo artificial que lo que nosotros hacemos es crear como una nueva piedra elaborada a base de plástico con arena. Luego de eso pasamos a incluirla en las mezclas de concreto reemplazando el agregado grueso principalmente por los impactos ambientales que tienen tanto el PET como la extracción de este agregado grueso. Y en este transcurso de la investigación ellos pudieron establecer o darse cuenta de que ese proyecto de investigación tocó tanto su proyecto de vida que lo vieron como una buena opción para la escogencia de su carrera al finalizar el once. El proyecto me permitió primeramente desarrollarme como persona, proyectarme a nivel profesional pues a través del proyecto pude decir cuál era la carrera profesional que quería desempeñar además porque uno aprende muchas cosas de un tema que a uno le apasiona como por ejemplo la ingeniería y todas las cuatro en el proyecto nos involucramos tanto que llegó a convertirse el proyecto en parte de nosotros, ya nos gustaba hacer el proyecto, ya nos gustaba ir a las empresas a que nos ayudaran, ya entendíamos los términos de la ingeniería civil, incluso cuando íbamos a presentar nuestros proyectos la gente nos decía que ya teníamos el lenguaje de un ingeniero. Para finales del 2013 el Ministerio de Educación nos nominó como premio a los mejores en el mejor grupo de investigación e innovación a nivel nacional. Fue un galardón que recibió la institución y que permitió validar mucho más los procesos que se están realizando dentro de la institución. Las clases con el profesor William me encantan, ya de por sí el hecho de buscar una respuesta mediante la discusión y la experimentación en el campo ha sido un cambio extremo frente a lo que antes llevaba en mi proceso académico. Nunca había sentido tanta libertad y tanto poder de parecer lo que podría ser un científico. Bueno, yo siempre considero que la educación es algo que hay que estar innovando constantemente. Nosotros los docentes no nos podemos quedar con una estructura básica, con la estructura que nosotros aprendimos. Innovar significa mejorar la calidad de la educación, mejorar la calidad del trabajo que yo hago y por supuesto sentirme mucho más cómodo con los procesos que se están dando. Nosotros necesitamos ciudadanos que se preocupen por nuestras problemáticas locales, por nuestras problemáticas regionales y se nota a través del proceso de investigación escolar de que hay un mejor desarrollo, al menos en la parte académica, de estos individuos que entran en estos procesos. Innovar implica crear, ser curiosos, explorar, tener ganas de aprender cosas nuevas constantemente, investigar, mejorar. Por eso el Ministerio de Educación ha puesto a la innovación como uno de los ejes fundamentales para mejorar la calidad educativa. Proyectos como los de Arauca, Maicao y Medellín demuestran el poder de la innovación que se vive no solo en los salones sino fuera de ellos. No olviden escucharnos este viernes a las 3 y 30 de la tarde en Señal Radio Colombia. Esto fue Escuela Colombia Educación de Calidad que se ve. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!